Me cayó como anillo al dedo este proyecto. Yo soy la parte intelectual del proyecto, él tiene más labia. Tal vez lo mejor es separarnos. Me encanta todo, todo lo que sé. Sobre todo sus besos, ¿no? Porque besa muy bien. ¿Y tú cómo sabes eso? Vamos a reajustar la campaña. Algo que Sebastián no se espera, que va a quedar como un idiota en frente de todos. Hola, Verania. Oye, necesito verte. ¿Nos podemos ver hoy para comer? Lo tuyo y lo de Fátima tiene fecha de caducidad. No te vas a seguir a Detroit, eso te lo por seguro. Ya sé que me quedé indefinidamente aquí en México. No vaya a Detroit. En este próximo capítulo de tu telenovela favorita, Un Amor Sin Tiempo, miraremos un capítulo espectacular. Un capítulo maravilloso. Un capítulo en el cual, habrá emociones encontradas. Y es que nuestro querido Adrián, sigue con la idea de separar a Fátima de Sebastián, con ayuda de Verania. Y es que esta, estará ayudando a Adrián, para así también esta, ser una ganadora, ya que quiere a Sebastián para él, y no tenerlo compartido. Y es que Adrián, lo que está planeando hacer, es poner a Sebastián, en frente de todo el grupo, como una persona que no tiene el intelectual suficiente, para manejar las situaciones, debido a que Adrián, está planeando cambiar todas las situaciones. por otra parte, Sebastián quiere hablar con Verania, y a la vez, este hablará con Fátima, diciéndole, que este, pues muy pronto, se irá de la Ciudad de México, a lo que Fátima no le gustó para nada, debido a que este en realidad, en verdad, quiere algo con él, y pues Sebastián tendrá que irse. Esperemos, y el amor sea más grande de estos dos, que cualquier traba, que cualquier obstáculo, que cualquier cosa, y puedan seguir y triunfar, como lo que queremos, una pareja de telenovela. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día, si el video fue de tu agrado.